En este ejemplo entonces lo que vamos a intentar determinar es cuál es la derivada de la función 1 sobre x. Aquí tenemos el bosquejo de la parte positiva de la gráfica solamente y la derivada de la función 1 sobre x. Aquí tenemos el bosquejo de la recta tangente en un punto p, cualquier punto p sobre la curva. Entonces de acuerdo a la definición que vimos de la derivada dijimos la pendiente de la recta tangente es igual a la primera derivada de la función f de x que es el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Entonces cuando dimos la definición teníamos un x0 para poder determinarla en un punto específico pero el resultado más general es en cualquier punto pues dado que aquí tenemos el punto p, cualquier punto sobre la recta, sobre la curva. Entonces ¿qué es f de x más delta de x? Es tome la función f de x y evalúela en x más delta de x. Luego esto se va a representar como la pendiente de la recta tangente que es la primera derivada de f de x va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a ser 0 de 1 sobre x más delta de x es la función f de x evaluada en x más delta de x menos f de x que f de x es 1 sobre x todo esto sobre delta de x. Esto es igual a, hacemos la diferencia de fracciones, esta fracción grande se puede reescribir como el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de 1 sobre delta de x factor de para mejorar la escritura, hacerla más cómoda. Al hacer la resta de estas fracciones vamos a tener x menos x menos delta de x sobre x factor de x más delta de x. De tal forma que x menos x simplificamos y nos va quedando igual al límite cuando delta de x tiende a ser 0 de 1 sobre x. Sobre delta de x menos delta de x menos delta de x sobre x factor de x más delta de x. ¿Qué sucede aquí? Este delta de x y este delta de x podemos simplificarlo de tal forma que nos queda el límite cuando delta de x tiende a ser 0. Y vamos a escribirlo muy claro, aquí nos va a quedar menos 1 sobre, si distribuimos nos queda x cuadrado más x delta de x que cuando delta de x tiende a 0 cuando delta de x tiende a 0 todo este factor o todo este sumando en el denominador tiende a ser 0. De tal forma que como este tiende a ser 0 esto se convirtió en menos 1 sobre x cuadrado y esa es la ecuación que va a determinar la pendiente de la recta tangente a la curva, en este caso 1 sobre x para cualquier punto p sobre la curva. Luego, ¿qué es lo importante y qué es lo que queríamos observar? Si tenemos esta curva, la curva f de x igual a 1 sobre x, que es siempre decreciente, la curva, la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de esta curva siempre va a ser negativa porque la recta tangente siempre va a ser decreciente, en particular cuando la curva toma valores muy próximos al 0 la pendiente de la recta tangente va a ser muy grande pero en particular cuando x tiende a infinito, o sea cuando x adquiere valores muy grandes la recta tangente va a tender a ser horizontal porque la pendiente va a ser cada vez más y más pequeña entonces a medida que x tiende a infinito la recta tangente tiende a ser horizontal no siempre horizontal sin embargo siempre se conserva de signo negativo la pendiente de la recta tangente como nos lo dice la ecuación a nivel algebraico el numerador es positivo porque es 1 el denominador es positivo porque es el cuadrado de x lo que nos garantiza con este signo que el valor de la pendiente siempre va a ser negativo es decir la recta tangente siempre va a ser decreciente nunca es 0 o sea la recta tangente nunca va a ser horizontal también se puede determinar eso algebraicamente porque sabemos claramente que un cociente es 0 únicamente cuando el numerador es 0 y como en este caso el numerador es 1 nunca va a poder ser 0 a medida que x adquiere valores más grandes el valor de la pendiente tiende a ser 0 pero nunca llega a ser 0 luego la recta tangente no es horizontal sino que siempre es decreciente entonces bueno pues con eso tenemos un ejemplo más primero vimos cuál es la interpretación geométrica y cómo analizar la interpretación geométrica de la derivada ahora tenemos cómo el resultado algebraico del cálculo de la derivada respalda lo que podemos tener claro confirmado geométricamente entonces ahora vamos a abordar un problema que es que nos lleva un poco a entender cuál es la dificultad que se presenta en el desarrollo de los planteamientos propios del cálculo en el desarrollo de sufrost y Gracias por ver el video.